Aries 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Aries, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Aries, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Aries? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, el 5 de espadas. El cultivo de tu vida interior no evoluciona ya que interfiere un miedo externo barra interno que no logras superar. Da la impresión de como si te sintieras constantemente bajo una amenaza invisible, una especie de miedo psicológico que impide que avances en otras cuestiones. Debes liberarte de estas presiones, si es necesario acude a un experto y o consejero, si no te liberas, no vas a conseguir aquello que te gustaría, y por lo que desde hace tiempo has luchado. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Estás inmerso barra en una etapa de cambio en tu vida, ves con otro prisma todo lo que te rodea y tus ideas mejoran su proyección. Tu pensamiento es positivo y adecuado para que tus propósitos se hagan realidad. Esta carta indica un cambio de vida favorable debido a un nuevo espíritu combativo que has arraigado en tus ideas. Has llegado a la conclusión de que hay que luchar para sobrevivir, es un buen camino. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, la torre. Afectivamente el momento actual aparece como neutro, te interesas más en otras cosas que en el hogar. Puede indicar esta carta igualmente que te encuentras a punto de cambiar de casa. En otros aspectos, puede prevenir que debas visitar un hospital para ver a alguien que estará allí recluido. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. En la cuestión económica eres muy administrador, sabes hacer cuentas y eso te sirve concienzudamente. Parece que el futuro inmediato se te presenta con cierta seguridad económica, si no te convierte en rico, conseguirás que no te falte el mínimo necesario. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 7 de Pentáculos. Te esfuerzas mucho en tu profesión y aunque te guste tu trabajo, no ves el resultado que deseas, ni se te reconoce tu labor por el momento, la carta puede indicar igualmente que podría ser que no te renovasen el contrato, y si lo hicieran sería en un periodo más corto de tiempo. Si estás buscando empleo, la carta indica que no lo vas a encontrar por ahora, y si lo encuentras, será de escaso rendimiento y temporal. Si tu caso es que diriges tu propio negocio, verás que se demoran en aparecer los resultados que esperas y que tardan en aparecer nuevos clientes, llegarán, pero siempre con retraso. Época transitoria que no queda otro remedio que pasar. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, la fuerza. Te encuentras en un magnífico momento a nivel de energía física, ello es de buen augurio para protegerte contra enfermedades y problemas de salud. Si estás convaleciente de algo, la carta te promete que en un abrir, y cerrar de ojos tus problemas se habrán olvidado. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, la muerte. Tus deseos seguramente se cumplirán cuando materialices esta decisión de cambio que has tenido en mente durante mucho tiempo. La solución puede estar ya cerca. Posiblemente todo ello esté ligado a una rotura de relaciones o de empleo que se deba realizar. Liberarse es revivir. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el sol. Te viene de inmediato una época de luz, donde la mayoría de situaciones conflictivas flaquean y comienza tu respiración. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, tres de espadas. Sí a tu pregunta. En tiempo, alrededor de cuatro meses. Sí, finaliza con esta circunstancia. Si tu pregunta se relaciona con comenzar de nuevo la contestación es un sí definitivo, pero hazlo dentro de un par de meses como mínimo. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, diez de copas. Sí completo a tu pregunta. En tiempo, calcula de diez a quince semanas. Buen presagio de futuro a nivel sentimental. Punto. Todo se encuentra en orden positivo. Tranquilidad y continuidad. Armonía en tu hogar. Esa persona te quiere. Esa persona es positiva. Posible aumento de familia. Buenas noticias. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, paje de espadas. En tiempo, entre cuatro y seis meses. Deberás actuar de manera prudente. Persona cercana a ti, desea proponerte una inversión, analízalo profundamente. Es posible que alguien te pida un préstamo pronto. Si a tu pregunta. Debes estar pendiente de este asunto. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el diablo. Si a tu pregunta. Proposición que se te presenta y que debes de meditar, puede ser buena o mala, pregunta con otra carta para clarificarlo. Parece que hay movimiento de trabajo suficiente. Fuertes inversiones se preparan. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas invertida. No a tu pregunta. Lentamente, más de cuatro meses. Resultado variable, existen partes buenas, pero habrá consecuencias. Operación difícil, consulta con un segundo especialista para tener una segunda opinión. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, caballero de pentáculos. Si a tu pregunta. Rápidamente, entre dos y tres meses. Conoces a alguien que te ayudará a resolver ese asunto. Resultado benéfico. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Aries hoy. Eguaz, invertida. Esta es otra de las runas que marcan la iniciación personal, la madurez. En tu consulta ha salido en la posición de invertida. Suele indicar que te encuentras en un momento móvil, agitado en varios aspectos de tu vida, y, desgraciadamente, debemos apuntarte que no serán positivos para ti. No habrá progreso en los asuntos por los que has preguntado. No se ha aportado el empeño necesario para efectuar el progreso o no se ha tenido constancia ni voluntad en el trabajo realizado, por lo tanto, los resultados serán equivalentes a ello. Cuando aparece esta runa invertida en una consulta como ahora, te viene a decir que tu progreso hasta este momento no ha sido lo suficientemente satisfactorio para darte cuenta de que el camino que has tomado no ha sido el correcto. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No deberás esperar recompensa alguna ni resultados positivos sino todo lo contrario. No definitivo a tu pregunta. El asunto no sigue adelante, hay mal planteamiento desde el principio. Se recomienda volver a empezar y trabajar con más firmeza y fuerza para conseguir lo que se pretende. Terminamos hoy Aries con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Betania. Cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje, como un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicura. Eres un dador y Dios te ama por eso. Ahora es el momento de darte a ti mismo. Te estoy ayudando a abrir espiritualmente tu cuerpo a través del proceso de relajación. Entonces, ves que relajarse tiene su propio lado productivo. Mientras más nos permitas a mí y a los otros ángeles darte, más podrás dar a los demás. Tu alma ha llamado al cielo, suplicando descanso y relajación. Has estado trabajando incesantemente y también has estado haciendo juegos malabares con los intereses de muchas otras personas. Ahora es el momento de tu recompensa. Esta es una directriz del cielo, cuídate y no permitas que te desvíes de esta importante misión. Toma medidas ahora mismo para crear tiempo de relajación. Te sentirás más feliz y tendrás más tranquilidad como resultado, lo que beneficiará a todos en tu vida. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Aries, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.